Hola amigos, hoy en nuestro canal de Punto Opinemos hablaremos sobre el gran paro nacional que estará para mañana 28 de abril en toda Colombia, no solo será en Bogotá y en las principales ciudades del país en toda Colombia. Pero llegó lastimosamente este paro el día llegado, el día de él, con el tercer pico de la pandemia COVID-19. Y esto ha hecho que la alcaldesa de Bogotá, el Ministerio de Salud, Procuraduría, Defensoría, salga a decir por favor no hagan paro. Pero los del paro dicen sí al paro, fecode, universidades, campesinos, transportadores. Porque ellos están mal, porque dicen, nos va a matar más fácil el hambre que el COVID, más fácil la reforma tributaria que el COVID. Y en parte tienen razón, estas personas encargadas de la protesta que se llevará mañana en toda Colombia le piden al gobierno nacional, muy fácil, paramos el paro si la reforma tributaria que es llamada supuestamente por el presidente reforma solidaria estumbada. El gobierno dice que no. ¿Quién va a ser? Ni uno ni el otro. No sabemos qué va a pasar mañana. ¿Tú qué opinas? ¿Qué te parece esta marcha? ¿Si al paro nacional o no al paro nacional? ¿Si al derecho a la gente o no? Donde muchos beneficiados realmente van a ser pocos. El único beneficiado van a ser los bancos, como siempre, los que van a tener más plata y los pobres más jodidos. ¿Qué piensas? ¿Vas a participar mañana? Y si vas a participar, ten cuidado. Tapabocas, alcohol y un poquito de aislamiento. Bueno, mañana 28 de abril del 2021, gran paro nacional. Dicen que a partir de mañana empiezan realmente las marchas en Colombia todos los días. Todos los días. La toma de Colombia pacíficamente. Se van a tomar a Colombia pacíficamente las marchas en contra del gobierno Duque y el ministro Carrasquilla. Bueno, si te gustó este video, dale like y suscríbete. Bye, bye.